ecuaciones trigonométricas ahora mismo en este canal que se llama matemáticas con juan vamos 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 mirad qué ecuación trigonométrica tan bonita y sencilla tenemos aquí seno de alfa igual a un medio vamos a resolverla y muy importante sin calculadora sin calculadora tienes que estar familiarizado o familiarizada con el valor de las funciones trigonométricas seno y coseno para los ángulos notables es decir para los ángulos de 0 grados 30 grados 45 grados 60 90 grados y sus versiones en plan radiales claro que sí en la resolución de ecuaciones trigonométricas echamos mano siempre o casi siempre de este constructo tan bonito bueno en mi caso no muy bonito porque parece una patata esto debería de ser una circunferencia de radio 1 o circunferencia agoniométrica y sobre esta circunferencia vamos a dibujar o intentar dibujar en la situación esta de esta ecuación bien mirad seno de alfa igual a un medio tenemos chicos y chicas que están muy familiarizados con el valor de las funciones trigonométricas para los ángulos más importantes 0 grados 30 grados 45 grados 60 grados 90 grados y también en su versión de radianes y yo veo esto y vosotros también tenéis que ver esto y decir ah yo sé que el seno del ángulo que hace que esto valga un medio es 30 grados claro que sí bueno pues 30 grados o pi sextos chicos voy a dibujar este constructo mirad esto va a ser igual a un medio medio seno de alfa igual a un medio esto es verdad pues cuando el ángulo alfa vale pi sextos o 30 grados y esto también va a ser verdad cada vez que demos una vuelta más si damos una vuelta volvemos otra vez a estar en el mismo lugar y podéis usar la calculadora 30 seno de 30 grados es igual a un medio y seno de 30 grados más 360 grados es también igual a un medio es decir cada vez que demos una vuelta vamos a obtener una solución y cómo podemos escribir esto pues lo podemos escribir de la siguiente manera resulta que la solución esta solución va a ser igual a pues alfa igual a pi sextos más dos pi dos pi dos pi dos pi es una vuelta expresada en radiales o 360 grados dos pi por k en donde k es un número por ejemplo podemos decir que es un número natural puede ser bueno natural y el cero incluido podríamos decir que que k es igual a cero a uno a dos a tres etcétera etcétera también muchos profesores consideran el menos uno el menos dos el menos tres esto normalmente es si emplean grados pero para los radiales no es necesario suficiente así chicos no se vayan todavía porque aún hay más desgraciadamente esta ecuación esta ecuación es muy rica en soluciones y nos vamos a encontrar que en el segundo cuadrante tenemos otra vez pues un seno que nos va a valer también un medio lo veis aquí está un medio y este 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 valor del ángulo que hace que el seno valga un medio va a ser este que hay aquí va a ser este que hay aquí y cómo podemos determinar este ángulo pues mirad yo sé que esto es cero cero radianes esto es pi medio cuánto 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 será esto que hay aquí veis esto esto que hay aquí es pi sextos también esto que hay aquí es pi sextos bueno pues este ángulo que quiero determinar ahora y que hace que esta ecuación valga también un medio es simplemente lo siguiente pues pi menos pi sextos y operando un poco muy fácil esto será igual a 5 pi sextos así que yo puedo escribir lo siguiente lo siguiente y lo voy a escribir con este rotulador verde puedo escribir lo siguiente pues que también hay un grupo de soluciones infinito esto esto es un grupo infinito de soluciones hay infinitas soluciones así pues hay infinitas soluciones así también pues pongan pero también hay infinitas soluciones así que sólo explicamos a dos apartados de trámites verdientes como aquí cualquier otra ocasión remedy y esto es un klein五 grados hay un montón de sam voy a ver todos podemos ver este Wei es muy précis si loímos pi sextos más cada vuelta que dé en la opinión que no hay el 0 añadido. Bueno, pues aquí está nuestra primera ecuación trigonométrica. No me queda nada más que despedirme de vosotros, pediros que os suscribáis a este canal, Matemáticas con Juan, y nos vemos en el siguiente vídeo, mira, también de esta temática, claro, porque estás interesado en ello, ¿verdad? Venga, hasta pronto, hasta pronto. Gracias por ver el video.